No me niegues la vida Si te encuentras no me huyas No te burles no me engañes Una sorpresa puedo darte sin querer Por más que a mi con tu parecía perder Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer Me fui engañado y todo lo entregué Todo se lo vi Y no supe por qué se fue Y solo pensé en hacerla feliz Nunca imaginé Si es donde quedé No me niegues la vida Te lo pido por favor No me des la espalda Necesito tu calor Cuando duermas no me fijas En tus sueños En tus sueños no me cambié Dame la ternura de tu corazón Que yo sabré pagarte con amor Pero esta vez no Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer No, no como ayer No, no como ayer Fui engañado y todo lo entregué Todo se lo vi Todo se lo vi Y no supe por qué se fue Y solo pensé en hacerla feliz Nunca imaginé No, no como ayer 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 No agarras No, no aunque hagas Que hagas me celita Toma, toma y dame Que no es vida Dame un poco, un poco de cariño Mira preciso el anillo y las llaves del castillo No hagas, no hagas que hagas mis heridas Toma, toma y dame que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño Mira preciso el anillo y las llaves del castillo No hagas, no hagas que hagas Toma, toma y dame que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño Mira preciso el anillo y las llaves del castillo Dame un poco, un poco de cariño